El agua yo no te puedo olvidar porque me diste el agua que baño tu tibidez mas abajo en la quebrada hay agua que hace vivir no le ensuye a ti esta clara que el agua baja de alla para lluviar y te sanas Y ahora para los que estan al lado allá del chavo, que un borde lo sea, el agua El manantial de tu boca, agua fresca que provoca, que estupie algún manzonago que a cari si se le toca con tus ojos en la noche luz de plata que te duermen te pide el pino del rigo, te enloquece y me estremece Yo no puedo olvidar, yo no puedo olvidar, coca, ay esa agua mamita Agua, agua fecalificada Si ausencia quiere decir que tu no estas aqui Ay si, ay si, ay si, y yo quiero ir pa' ahi Agua, agua fecalificada Pero agua tiene minera Agua nada mas, agua nada mas Agua, agua fecalificada Te invento el agua, agua fecalificada Que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene Oye, mi agua Te invento el agua, agua fecalificada Si desatarme yo quiero beber, si desatarme yo quiero beber Me invento el agua, agua recalibre ya Agua 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 Enciéndelo 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 Que te acaricia y se la toca, oye mamita Me viste tú El agua, agua recalibre ya No le den agua de ponte, agua va a sonar Me viste tú El agua, agua recalibre ya Ahora que la ropa esta buena morena Contigo quiero gozar Me viste tú El agua, agua recalibre y clara Agua de bebé Agua de bebé Me viste tú Me viste tú El agua, agua recalibre y clara Que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene Música Vamos a ver ahora Enciéndelo Enciéndelo Música Ahora pues, ahora pues Música Si tú me viste, y tú me viste, y tú me viste mujer Esa vaquita de agua pa' beber Me viste tú El agua, agua recalibre y clara Yo sigo aquí Con este ruido, Luisito Para poderla que sabrosito El agua, agua recalibre y clara Ay, se va la que 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 se va la bebé Enciéndelo El agua, agua recalibre y clara Cada un paquitito de agua que tú tienes, pa' quererte a mi negra, como tú quieres Enciéndelo El agua, agua recalibre y clara Si no me dais, si no me dais, si no me das de bebé Yo lloro, no me das de bebé Yo lloro Enciéndelo El agua, agua recalibre y clara Ay, déjala que corra Déjala que siga esa agua Y que caiga, caiga Que caiga la bendición del cielo Que caiga el agua Ay, le puedo gozarla El agua, agua recalibre y clara Ay, mira como va y 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 esa negra mira que tiene tumbao' Y esa mina, nina, que tiene gozo de lado El agua, agua recalibre y clara Ajá Y agua de bebé Y agua de bebé Y agua de bebé y clara El agua, agua recalibre y clara ¡Ya se va! ¡El agua! ¡El agua! ¡Tanayro! 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 ¡El agua! ¡Tanayro! ¡Tanayro! ¡Tanayro!